Bueno, se ha tenido en consideración el mejoramiento del circuito porque anteriormente ha estado a nivel de afirmado y eso involucraba que cuando el tiempo de lluvia se anegaba, hacía lodo. En verano, demasiado polvo. Entonces, para solucionar este problema, se ha considerado asfaltar. ¿Qué trabajo se considera el proyecto? El proyecto consiste en un tendido de tuberías de drenaje, tuberías del sistema eléctrico y del sistema de desagüe. Para que van a ser reformuladas las oficinas. En la parte inferior van a ser eliminadas para que sea completado el circuito y se va a construir otra parte. Actualmente estamos más o menos en un 80% de avance. Solamente falta la imprimación y la carpeta asfáltica, que es un trabajo ya rápido. ¿El presupuesto que se ha destinado para este proyecto? Se está considerando 220 mil nuevos soles. ¿Qué condiciones van a implementarse en este circuito? Bueno, semáforos. Sistema de señalización de semáforos, la reubicación de las cámaras, la ubicación de sensores. Sensores que van a indicar cuando topa la llanta, entonces va a haber una alarma. ¿Es decir, los exámenes van a ser más exactos? Más exactos, más exactos. ¿Mayer control también? Mayor control. Va a ser visualmente y por oído. De lejos ya se sabe que está sonando la charla y ya está desabrado. ¿Hasta cuándo estará ya concluido el proyecto? Bueno, dentro de 15 días debe estar todo ya. ¿Qué decirle a los conductores que, bueno, van a rendir su examen acá en este nuevo circuito? Que tengan confianza, hermano, en un circuito que esté diseñado con la última tecnología para dar examen. No tengan problemas en rendir su examen. Que practiquen. La maquinaria que estaba anteriormente parada, ahora la estamos aprovechando en este trabajo para que se ponga también a prueba las diversas reparaciones que se han hecho. Tú sabes que contamos con una maquinaria del año 62, pero no podemos tampoco echar la culpa a esa antigüedad para no hacer nada. Hemos reparado muchísima maquinaria, el tractor, el rodillo, tenemos la misma cisterna, etc. Y vamos a aplicar una tecnología acá que es nuestra, por ejemplo, la esparcidora de asfalto, que es la misma que tiene con las obras que están aplicando en la plaza de armas o acá en mantenimiento de la misma ciudad, la tenemos nosotros. Lo vamos a aplicar acá, para ver que también nosotros podemos también quizás en un futuro dar los mantenimientos de niveles de servicio, que ahora es la ambición del gobierno regional. Y lo que es importante es que esa maquinaria, luego de concluir este proyecto, van a salir a las carreteras a prestar. Exacto, están ahorita en una manera de prueba, cómo están respondiendo de acuerdo a los cambios que hemos hecho, las reconversiones que hemos hecho y salen ya a mantenimiento de los 11 tramos de carreteras que tenemos en toda la región.